¡Eh! ¡Creo que ya casi hemos llegado! ¡Ahí va! ¿No habíamos venido por la foto? ¡Mira! ¡Os la enseñaré! ¡Anda! ¡No siquiera hay razón! ¡Venga! ¡Vamos a buscar esa mansión! ¡Eso! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Vinimos en busca de Kairi. Y esas cosas blancas nos atacaron. ¿Cabas Kairi o vas a un lado? Sí. No tenéis por qué implicaros en esto. ¡Claro que sí! Kairi también es amiga nuestra. Es verdad. ¿Sabes? Nunca había pensado en eso. Se rumorea que esta mansión recibe visitantes muy extraños. Creíamos que podría ser la puerta una especie de villacrepúsculo alternativa. ¿Cómo que villacrepúsculo alternativa? Oye, Goofy. ¿Podríamos ver ese cristal tuyo? ¿Qué? Este es el trofeo que te dio Cypher. Te lo dejaste, ¿recuerdas? Es un trofeo único. Lo mismo pasa con los cristales. Rojo, azul, amarillo, verde... Solo hay uno de cada color. Pero vosotros tenéis otros. Eso. ¿Por qué los tenéis? Eh... El monedero es del rey. Cuando nos dio dinero para el tren, también nos dio el cristal. Pero... ¿De dónde lo ha sacado el rey? ¿Veis? Tiene que haber otra ciudad como esta por ahí. Eso explicaría por qué el rey tenía el monedero y el cristal. Todo encaja. ¿Tú crees? En esa otra ciudad es donde debe de estar todo lo que falta aquí. Como Kairi. Ya entiendo. ¡Cuidado! Tengo que deciros una cosa. He descubierto dónde está Amsen. Amsen el sabio. El verdadero. Se ha infiltrado en el cuartel general de la organización trece. Y nosotros ya sabemos dónde está Kairi. Estoy casi seguro. ¿Entonces qué hacéis todos aquí? Alguien nos dio una pista. ¿Quién? Veréis, majestad. Sora cree que ha podido ser Riku. Es una sensación que tuve. Pues... Si eso es lo que crees, seguro que aciertas. ¿Entonces Riku está bien? Si eso es lo que crees... He esperado mucho, majestad. Contadme lo que sabéis. No me corresponde a mí decirlo. Pero, majestad, ¿por qué? No quiero incumplir mi promesa. ¿Le hicisteis una promesa a Riku? ¡Entonces está bien! ¡Puedo volver a verle! ¿Quién es Riku? Mi mejor amigo. Pues claro. Majestad, Fue Riku el que os dio la bolsa y el cristal, ¿verdad? Y le prometisteis no decirlo, ¿no? ¡Caramba, chicos! ¡Pueve esto! Sí. Vámonos. Kairi. Riku. Ya vamos. ¡Ya vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mirad! ¡Lo encontramos! ¡Hala funciona! Yo me encargo. a ver eso es qué pasa no puedo seguir sin la contraseña tenéis alguna idea de cuál puede ser la contraseña pues sólo tenemos esta foto si el que se comió donald estaba en la caja con la foto ya está a amse mensaje o le encanta el helado vale cómo se llama ese sabor ha funcionado vamos nos quedamos a defender el fuerte saluda a kairi hecho hemos vuelto al mismo sitio esta es la otra villa crepúsculo la villa crepúsculo de roxas tiene que haber una entrada al reino de la oscuridad por aquí vamos a separarnos hay es aquí qué es este sitio a la casa por lo que llamamos riku kairi y 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 ¡Esa es! ¡Atrás! ¡Es inútil! No dejéis de movernos o la oscuridad os engullirá. ¡Largaos! ¿Por qué? No preguntes, obedeced. ¿Estás bien? Yo secuestré a Kairi, pero se me escapó. Y después, Sykes la capturó. Es un miembro de la Organización 13. Sykes, lo captas. Y ahora ve a salvarla. ¡Dejadnos en paz! ¡Dejado en paz! ¡No, te escapó! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Toma esa! ¡Eso es! ¡Atrás! ¡Se acabó! ¡Atrás! ¡Se acabó! ¡Atrás! ¡Eso es! Creo que me gustaba más cuando estaban de mi parte. ¿Pagaso? ¿Te arrepientes? ¡Ah! ¿Qué puedo con estos payasos? ¡Ah! ¡Observa! ¡Guau! ¡Te estás... desvaneciendo! Bueno... Es lo que pasa cuando pones todo tu ser en un ataque. ¿Entiendes? Aunque no es que los incorpóreos existan realmente. ¿No es así? En fin, estoy divagando. Ve... A buscar a Kairi. ¡Ah! Se me olvidaba. Perdona por lo que le hice. Cuando la encontremos, podrás decírselo tú mismo. Creo que pasó. No podría echarle corazón, ¿sabes? No tengo. Ja, 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 ja. Axel... ¿Qué es lo que pretendías? Quería ver a Roxas. Él... era el único que me caía bien. Me hacía sentir... como si tuviera corazón. Es un tanto... curioso. Tú haces que me sienta... igual. Kairi está presa en el castillo. ¡Daos prisa! Axel... Esto nos lleva... ¡Ah, venga, vámonos! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga!